El compromiso de la Conalle fue participar en el diálogo convocado por el gobierno hasta elaborar las medidas económicas de un ajuste que es inevitable tomarlas dada la crisis que afronta el país. Por la paz y la concordia entonces es necesario que se produzca ese diálogo. Que la Conalle vuelva a las conversaciones.